Muy buenas, ¿qué tal estamos? Aquí volvemos en Mafia 3 y vamos a... a continuar. Justo donde lo dejamos, con la droga. Lincoln, mi cultivo es tu cultivo. A ver. Ruderalis, sí. A ver. A Burg. Perfecto. Vale, estamos yendo. Ve a la isla. Ok. Por cierto, he estado mirando las misiones secundarias de lo del farmeo y sí que hay que hacerlas un par de veces porque sí que hay cinemáticas. Las logo ya son infinitas, pero hay un par de cinemáticas conversaciones de historia, así que las haremos. No sé cuándo, pero las haremos. Ah, que aquí no... Ah. Discúlpeme. Bien. Contemplar su sangre. Necesito un momento para recargar. Ah. Capitán. Yo vivo. A cubierto. Capitán. Capitán. De acuerdo. Voy a la isla. Ok. Que si va a haber que subir eso. Bienvenidos mis queridos amigos, es un placer teneros aquí, mientras comenzáis vuestra transición hacia una vida nueva y... Mejor por aquí, a lo mejor, creo que sí. No, se están marcando un Frankenstein, ¿en serio? Buah, rayos eléctricos... Verás. No. ¡Paraos! Por supuesto. Esa preciosidad es mía. Empieza el juego. No. ¡No eres tú! ¡No eres tú! ¡No! ¡No puedes huir de los anzalantes! ¡Me estoy tirando! ¡No te olvides de una servidora! ¡No te olvides de una servidora! ¡No te olvides de una servidora! ¡Ah! ¡Útil! ¡Muy útil! De hecho me voy a pinchar un poco ya Ah, por la ventana, vale Hay que meter dentro todo lo que se pueda dañar o borrar ¿Crees? ¿Forma parte de la profecía? Lo que creo, hermano Es que la llegada del vendedor No es un fusil Es otro arma automática Eso ¡No puedo moverme! Yo quería un fusil ¡No puedo moverme! ¡No puedo moverme! ¡No puedo moverme! Voy a pillar balas Voy a pillar balas No No es tanto de mi devoción, pero vale Pero este no es el rifle, ¿no? Espérate No O sea, es un rifle pero no un fusil, quiero decir ¡Necesito ayuda, hermanos y hermanas! Una escopeta Bueno, pues me llevo esto Si no hay más opción Me llevo eso Verás No hay más opción No hay más opción No hay más opción Verás Verás Estoy por mirar ¡Oh! ¡Chaleco, chaleco, chaleco, chaleco! ¡Chaleco, chaleco! Así se abrirán Os castigaremos Y os transformaremos en personas dignas Y os transformaremos en personas dignas Y es una muestra Y es una muestra de la gracia demonios Y el rojo inunda los ojos Purificados del cascarón de los estilos No hay más opción Está viniendo hacia aquí ¡Venid a ayudarme con este hijo de puta! ¡Dispara con todo, hijo de puta! De acuerdo De acuerdo No puedo correr porque voy todo drogado, tío. Pero cubre, coño. Ahí. Permíteme vengar a tu vástago. Vale. No, quiero... ¿Dónde está? ¿Dónde está el cacharro? ¡Ah, que está! ¡Ah, que no está aquí! Perfecto, me gustan mucho los fusiles, eh. Me voy a llevar esto. Espera una última pasada por si había balas de esto. No parece. ¡Ah, ah, ah, ah! Espero que te esté llevando por el buen camino. Joder. Sí, pues de culo. Ese grupo de gente con la que te reúnes, espero que te esté llevando por el buen camino. ¡Sí! De putísima madre el camino, eh. Te puedo rematar pegándote, es que no quiero gastar balas. No, no. Vale, está el periódico. No. Vamos a ver. Oh, más balas, perfecto. Ups, fallo mío. Mierda, está roto, le falta... No, no, no. No, 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 no. Perfecto. En la oscuridad... ¡Somos libres! ¡Ah, no es que esté roto! ¡Ah! 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 ¡Esperate! ¿Hay uno allá arriba, hijo de puta? A ver, cúbrete bien, por favor. A ver, cúbrete bien. A ver, cúbrete bien. A ver, cúbrete bien. A ver, cúbrete bien. La profecía se cumplirá. ¡No puedes controlarnos! ¡Ven a por mí, señor Clay! ¡Muere! ¡Muere! ¡No has conseguido nada. Los ensanglantes seguirán existiendo cuando todos muramos. Ana está muerta. Se cortó el cuello cuando se dio cuenta de lo que le habías hecho. Era la elegida. Lo hizo obligada. Por ti. Esta ciudad arderá, señor Clay. ¿Qué? 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 Fue idea de Lincoln enterrar a Ana con su familia. Fue idea de Lincoln enterrar a Ana con su familia. ¿Qué? 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 La paz. ¿Qué? La paz. Creo que Lincoln encontró en Ana ese ligero destello. El problema es que no vio lo importante que era para él. Hasta que la perdió. Anaí. Su muerte. Una tragedia. Pero sé que en la muerte encontró la paz. Que no encontró en vida. Lincoln, por otro lado. Creo que lo que pasó con Ana no hizo más que confirmar lo que él ya sabía. Ahora, algunas veces, vivir es peor que morir. Lincoln lo sabía mejor que nadie. Antes de que me vaya, tu tía Lily volvió a llamar. Dijo que iba a volver en autobús. Y agradecería que su sobrino la recogiese. Me gustaría verla de nuevo. Gracias por decírmelo, padre. ¿Reformas en el sacojo? A ver, 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 a ver. Gracias a Dios. ¿Estás bien, tía Lily? Mejor al volver a verte. Estaba a punto de irme a descansar. ¿Dónde está tu coche? Hasta el bar de Sammy. ¿Seguro? Sí. El padre James me habló de tu amiga... ¿Anne? Ana. Ella... falleció. ¿Por qué tiempo? A la parcela de Sammy en la que crecimos los dos. Vivíais en una granja. Como a parceros, ¿no? Hasta que nuestro padre se lesionó y no pudo seguir trabajando. Hace unos años, Sammy compró el terreno. Lincoln, nunca subestimes la importancia de que un negro sea dueño de lo que es suyo. ¿Por qué tiempo? ¿Por qué tiempo? Que ibas a por Marcano. Que le han hecho a este lugar. Será mejor entrar por el garaje. ¡Ya no puedes salir! Venga, comprobemos los daños. Me ha parcado muy cerca. Síndale. No ha quedado gran cosa. Pero la estructura está más o menos intacta. Habrá que limpiar el interior. ¿Quieres reabrir el bar? Eh, quiero que lo hagas tú. Solo te ayudaré a reformar el local. Puede que le añada mejoras aquí y allá. ¿Pero qué se dio de llevar un bar, Tialil? Es importante que lo aprendas por ti mismo. La gente del Hollow necesita ver a propietarios negros. Como hizo Sammy. Mira, si quieres, dame ya el dinero para empezar con las reparaciones. ¡Ojo! Está en mal estado, pero podría ser peor. Tendrías que haber visto el Perla. Avísame cuando quieras comenzar a reformar el local. Ver mejor. A ver. ¡Oh! Necesito veinte mil pavos para eso. ¡Oh! Pero hay como muchísimo, ¿no? Vale, vale, vale. Pues a ver qué farmear. Ok. Ok, está guay. Vale, pues de momento lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado. Muchas gracias por estar ahí un día más aguantándome. Y en el próximo continuaremos. Mola, 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 ¿eh? Ok. Pues nada, lo dicho. Gracias. Y hasta luego. Avísame cuando quieras comenzar a reformar el local. Empecemos. Vaya. ¡Qué locura! ¿Cómo has? Me pasé muchos años ayudando a Sammy a levantar este sitio. Me parecía lo normal restaurarlo. Podríamos arreglarlo de atrás y comprar una mesa de billar como querías a mí. Hay mucho por hacer. ¿En qué querrías trabajar ahora? ¿En qué querrías trabajar ahora? ¿En qué querrías trabajar? Sammy está muy bien ahí arriba, cielo. Ya que tenemos gramola, tendré que escuchar uno de esos discos de rock. En el árbitro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!